Bueno, si tú estás deteniendo Terra Luna Classic en tu portafolio o en tu cartera, estás viendo que ganó otro cero más. Se encuentra ahorita con el precio de cuatro ceros con 9976. Así que empezamos. Bueno, regresamos a nuevo con otro nuevo video, amigos. Vamos a ver cómo está hoy día ya junio primero del 2022 Terra Luna Classic. Estamos viendo ahorita que agarró otro cero más que está ya con el precio de cuatro ceros con 9977. O 72 que ahorita está cambiando con un porcentaje de menos 9.59%. Si tú eres una de las personas que todavía tienes esta moneda desde el principio, cuando bajó, se llegó hasta cero y llegó a este precio porque añadieron también más circulación de monedas, más supplies, entonces estás viendo también que ya puedes agarrar más millones de monedas y eso es lo que tú quieres, dependiendo de lo que tú hayas hecho al principio. Si tú eres nuevo adquiriendo esta moneda ya con este supply que tiene ahorita mismo y con los precios de cuatro cero, tres cero, etc., entonces este es uno de los momentos que uno puede también aprovechar para agarrar más monedas si eso es lo que ustedes quieren hacer. Por supuesto, los videos que estamos haciendo aquí son solamente videos de entretenimiento dando mi propia opinión y no son consejos financieros. Cada decisión que ustedes vayan a hacer es ya su propio riesgo, así que investiguen un poquito más sobre los proyectos antes que vayan a comprar una moneda. Viendo ahorita pues la gráfica, estamos viendo ahorita que estamos ya casi en tres ceros con uno, tres luego bajó en las últimas 24 horas. Si tú aprovechaste es adquirir más monedas cuando llegó a la mínima que llegó aquí de cuatro ceros con nueve, cuatro, cuatro, cinco, entonces estás acumulando más monedas. Vamos a ver ahorita cuánto uno necesita para agarrar un millón de Terra Luna Classic para ver cuál sería esa inversión. Bueno, si quieres adquirir un millón de Terra Luna Classic ahorita mismo, un millón sería más o menos entre los $100.99 con los $0.68. Dependiendo el precio, si sigue bajando, entonces el precio sería menos para adquirir un millón de Terra Luna. Yo no sé cuánto de ustedes están holdeando si ya tienen esta moneda. Y si no se han todavía montado en este barco, está bien. Si no creen en ese proyecto, no se monten en esos barcos. Yo estoy montado ya en este barco desde que salió cuando estaba en el precio de cuatro ceros con seis. Parece que estaba cuando me monté, que empecé a agarrar mis 100 miles de Luna. Y luego ahorita pues tengo más o menos 1.5 millones de Terra Luna, que sería más o menos, está más o menos valorado a $149 dólares. La inversión que yo hice en ese tiempo fue de $50 dólares. Y no he todavía poniéndole y no le he metido más a esta moneda. Lo que ya le dejé esos $50 dólares ahí, que siga creciendo poco a poquito y vamos a ver qué pasa todo este 2022. Si la moneda sigue subiendo y podemos sacar ganancias, lo aprovechamos. Y si baja de nuevo y vuelve a caer, esos $50 dólares que invertí, pues no voy a estar tampoco llorando, porque no es tampoco miles y miles de dólares que estoy invirtiendo si la moneda llegara a caer de nuevo. Sea lo que sea, amigos, uno ya vamos a estar también conscientes y saber lo que estamos metiéndonos. Si nosotros estamos invirtiendo en una moneda y llega a bajar de precio, sabemos y yo estoy dispuesto a perder lo que yo invertí. Es por eso que siempre les digo, siempre inviertan lo que estén también dispuestos a perder, ya que muchos de ustedes pues están invirtiendo de a poquito y si pierden poquito, a veces cuesta también para agarrar ese dinerito e invertirlo también en una moneda. Y las criptomonedas así son, amigos. Tenemos que esperar mucho tiempo para poder agarrar esas ganancias altas que uno quiere. Si tú no tienes más monedas incrementadas en tu portafolio, mientras más monedas tengas, más serían también las ganancias y el valor sería más cuando estés subiendo un porcentaje. Bueno, como ustedes saben, pues la circulación que tiene la moneda del Supplies total es de 6.9 trillones de monedas. Ahorita la circulación que está ahorita que tienen en las monedas es de 6.5 trillones de monedas. O sea, que es bastante monedas que tiene ahorita mismo. Si la moneda llegara a un centavo hoy día o mañana, por ejemplo, tendría que llegar a un Market Cap más o menos entre los 60 billones de dólares, que tampoco es imposible porque sí podría adquirir esa capitalización dependiendo cómo estén las ventas, dependiendo también cuántos usuarios y cuántos holders también tenga la moneda. Pero yo creo que sí es posible de que podría alcanzar ese centavo esta moneda. Poco a poquito, amigos, con tiempo, con tiempo vamos a ver qué pasa con esta moneda, ya que todo lo que ha hecho la moneda, que ha bajado desde el principio, yo nunca me monté cuando estaba en esos precios, nunca la compré porque ya tenía un precio bien grande para poder hacer ganancia con esa moneda. Tendrías que invertir cientos y miles de dólares para poder acumular algo de moneda, ya que bajó de precio ahorita, que es un precio más cómodo para mí, para poder adquirir algunas monedas, entonces me animé y vamos a ver qué pasa con la moneda. Y ahí está, amigos, Terra Luna Clases, pues todavía se encuentra con 4.0, con 9.946 y está en rojo con 9.38%. Eres una de las personas que estás incrementando tu posición. Déjame saber los comentarios de aquí abajo que ahorita vamos a checar también cómo va Terra 2.0. See you soon, guys.